Música Tras los resultados de la prueba EUNACOM que dejó 277 médicos extranjeros reprobados que deberán salir del sistema público Antonio Orellana, presidente de la Asociación de Facultades de Medicina de Chile a cargo de la medición defendió el mecanismo, aseguró que la alta reprobación de médicos extranjeros que llega al 73% de los profesionales foráneos se debe a diferencias en la formación y por ejemplo apuntó al caso cubano Además tras las críticas de posible conflicto de intereses se mostró partidario de externalizar el mecanismo y anunció que estos contenidos están siendo auditados por la Organización Mundial de la Salud Palabras de Antonio Orellana de la Asociación de Facultades de Medicina de Chile esta mañana en Radio Digital FM Hay un porcentaje importantísimo, grande digamos, que no cumple con los estándares de conocimientos en medicina que tengan que ver con el perfil que Chile ha definido como el médico que necesita Entiendo que pueden haber diferentes orientaciones en la formación de la medicina porque por ejemplo los médicos que se forman en Cuba tienen una altísima reprobación en el examen médico nacional pero tienen aceptación, digamos, en la gente porque tienen, tratan bien, ¿no es cierto?, tienen empatía, etc. O sea, a lo mejor la formación de ellos está mucho más orientada, ¿no es cierto?, a la medicina comunitaria que a la medicina, digamos, más científica, de diagnóstico, de nuevos tratamientos, etc. Jamás ha habido intención, ¿no es cierto?, de prohibir la entrada, ¿no es cierto?, de médicos extranjeros al contrario, yo creo que la avenida, ¿no es cierto?, de médicos extranjeros a Chile es indudablemente, ¿no es cierto?, un gran aporte pero por favor entiéndanos que nosotros también tenemos que velar por la calidad de los médicos que atienden a nuestra población a nuestras razones. Gracias.